Aubensa, tu distribuidor oficial de motocicletas Honda en Ceuta. Trail. Naked. Scooter. Encuentra tu estilo de vida en Aubensa. Garantía internacional. Visítanos en Muelle de Poniente sin número. Teléfono 956 52 20 17. Ceuta. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, ha acudido este jueves al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento para felicitar personalmente a los bomberos por su labor durante el incendio forestal de Calamocarro, que calcinó más de 60 hectáreas de terreno con alto valor ecológico. En su visita al Parque de Bomberos le han acompañado la consejera de Gobernación, Mabel Deu, el viceconsejero de Gobernación, José Luis Fernández y el director de Protección Civil y Emergencias, Víctor Ríos. Allí, Vivas ha presentado en nombre del Gobierno, de la Asamblea y como representante de todos los ceutíes, sintiéndose verdaderamente orgulloso de la labor de estos trabajadores ante el fuego. Yo creo que hay carácter, hay espíritu, hay coraje, hay valentía y también creo sinceramente que hay competencia, hay capacitación. Y esa capacitación no se improvisa el día del fuego, eso se adquiere a través de una formación permanente, diaria. Ante el fuego se responde porque uno ha estado preparado para cuando llegue el fuego poder responder. Y es verdaderamente admirable. Vivas también ha querido recordar cómo fueron los primeros momentos ante el fuego, cuando se desplazó hasta el punto de coordinación a las tres de la madrugada. Gracias a estas tareas de contención realizadas por los bomberos durante la noche, sin visibilidad y sin haber llegado aún la colaboración del ejército y del Infoca, los bomberos pudieron atacar el fuego y evitar daños personales. Pero cuando yo llegué allí, en aquella madrugada, que todavía estaba la cosa en su momento más álgido, yo creí que era imposible, sinceramente. La verdad es que no soy ningún técnico en la materia, pero yo creo que con la dimensión que tenía aquella, toda la superficie que estaba afectada, la virulencia que tenía el fuego, la velocidad que tenía el viento, que corría como si fuera un coche, el estruendo que provocaban las piñas. Y bueno, ¿cómo aquí? Yo no sé cuántos erais, si 30 o 30 y pico. Desde luego erais todos los que se podían, porque todo el que estuvo, estuvo allí. El presidente también ha visitado el Parque Móvil, a quien ha agradecido el extraordinario trabajo logístico que realizaron durante el incendio. Esta unidad fue necesaria para suplir cualquier necesidad que tuvieran los trabajadores de emergencia, ya sean los propios bomberos o la policía. Esto también sirve para poner en el escaparate y para poner en valor que hay servicios que llevan a cabo durante todo el año una labor callada, entregada, profesional y que normalmente se les conoce por parte de la mayoría de las personas. Ese servicio es el Parque Móvil y el Parque Móvil cumple ese capítulo tan determinante en cualquier cosa que se llama la logística. Gracias por ver el video.